Muy buenas noches, hoy tenemos un compendio de cosas muy actualizadas, de casos que hemos presentado y de nuevas investigaciones. Así que prepárense para recibir nuestro primer reportaje. Esta escena nos invadió el miércoles en todas las redes, en los medios de comunicación. Fue desgarrador. En pocas horas esto está dando la vuelta al mundo entero. Algo inusitado, algo que lacera el corazón y el alma. Cómo esta persona perdió la vida a manos de este desaprensivo. Y nos hace cuestionarnos muchas cosas. Cómo entran estos personajes a la policía municipal. Qué tipo de examen psicológico y de preparación deben tener. Y quién es esta persona que perdió su vida por estar ayudando a otro. La verdad es que yo siento que todos ese miércoles el país entero se enluteció, se sintió triste, alarmado ante esto que pasó. Que no es la primera vez que pasó. Pasado en policía normal, en un washman, en los servicios de vigilancia, de personas amargadas, deprimidas, inestables emocionalmente, con capacidad de ordenar y con capacidad de matar, como en este caso. Vamos a ver un poco más sobre la situación y las inquietudes que tenemos. Gente seria, trabajadores, dicen que él no estaba limpiando grisio. Güey, gente seria, está hablando por él. Él no es delincuente ni nada. Figueroa de Paula, según cuenta su compañera sentimental por más de 10 años, salía todos los días de su residencia ubicada en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, a buscar como camionero el sustento para mantener a sus hijos, Mariani, Brian y Mabel. Mi hijo todos los días, a las 6 de la tarde, lo esperaban en la galería todos los días para cenar con él. Y mis hijos se sentían orgullosos de él y él de sus hijos, porque todos los días, a esperarlo así, él se sentía bien. La familia de Mariano lo define como un ser humano ejemplar, muy trabajador, que no merecía una muerte tan atroza como la que tuvo. Yo estaba cocinando porque, oye, ese día él no me dejó ni el dinero de la comida. Y a las 10 de la mañana me mandó 200 pesos. Y yo fui al colmado, compré, me puse a cocinar y a la 1 de la tarde me llaman que lo mataron. Incluso yo estaba poniendo el arroz, yo no sé ni siquiera dónde, yo me sentí tan mal que yo no sé dónde, si boté el arroz, no sé dónde, yo no sé dónde lo dejé. Ese muchacho lo que estaba era trabajando en la calle para mantener su familia. Mira, a veces él salía a la calle a buscar la comida que no la dejaba y la conseguía a las 10 de la mañana y cogía para su casa, llevarla y volvía para su trabajo. Según los familiares, defendió al limpia vidrios porque este era su amigo de varios años. Se conocieron mientras Mariano era chofer. Pero ¿por qué sucedió esto? Sucedió porque hace algunos años la Policía Municipal del Ayuntamiento del Distrito realiza operativos para la implementación de la ordenanza municipal que prohíbe la presencia de los limpia vidrios en las avenidas y calles de la ciudad. Para Manuel Lachapel, director de la Policía Municipal, el disparo que le causó la muerte a Figueroa de Paula fue involuntario, cosa que el video desmiente totalmente. Desde el año pasado hasta el primer semestre de este año, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, hemos registrado unos 16.608 actuaciones en los espacios públicos de la ciudad para velar por el uso adecuado de los mismos y mejorar la seguridad ciudadana. Y nunca, nunca se había presentado un incidente de esta naturaleza. Según el protocolo de actuación de la Policía Municipal, estos agentes no portan armas sino macanas. Los encargados de llevar armas de fuego en estos operativos son los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ahí no había necesidad de apresar a nadie. Si una persona está entorpeciendo el tránsito, lo que se debe decirle es que se retire. Y si va a tener la decisión de actuar, debe tener esposa, debe tener los protocolos y los conocimientos para poder aplicar la esposa rápido y someter la obediencia a la persona. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que esa no es la necesidad de utilizar armas de fuego porque para eso está la macana y ahí se vio que uno tenía macana. El Ministerio de Interior y Policía es la entidad que debe dar supervisión técnica y profesional a la Policía Municipal, conforme a lo que establece el artículo 173 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. El entrenamiento que reciben estos agentes destinados a los ayuntamientos es casi siempre de unos 15 días y se concentran principalmente en enseñar defensa personal y el uso de armas de fuego, aunque los policías municipales no portan armas de fuego. No se entiende. De hecho, los requisitos para ser miembro de la Policía Municipal son presentar papel de buena conducta, dos fotos dos por dos, saber leer y escribir y presentar una copia de la cédula. Aunque se dice que muchos de estos policías municipales son nombrados por su participación en la campaña política del alcalde. Lo primero es que la selección debe ser estricta. Usted debe hacer una evaluación psicométrica, psicológica, de ver que esa persona tiene su raciocinio, su conciencia, su conocimiento de psiquis sano. No creo que le hagan nada de eso. Ángel Ogando Ogando, raso de la Policía Municipal, quien acabó con la vida de Mariano Figueroa, está nombrado en el ayuntamiento del distrito desde la gestión de Roberto Sarcero, con un sueldo de 8 mil pesos mensuales. Los sueldos de estos agentes en este ayuntamiento van de 6 mil a 8 mil pesos. Pero quizás la falta de entrenamiento en estos casos va mucho más allá, pues un militar se dejó quitar de las manos su arma de reglamento sin poner resistencia alguna. En el entrenamiento, cuando se están manejando las armas, tanto para los militares como para la policía, se insiste mucho en decir que esto es la niña linda de uno, el arma de fuego, que no se presta, ni se vende, ni se regala, y eso es sagrado, el arma. Entonces, obviamente, este militar que se deja arrebatar el arma no tiene ese concepto. No cabe dudas de que este hecho atroz ha causado pavor en toda la ciudadanía. El alcalde del Distrito Nacional se ha solidarizado con la familia de Figueroa de Paula, pidiendo perdón y comunicándose con la fiscal del distrito para que se le aplique todo el peso de la ley al acusado de cometer este crimen. Y que le caiga esa acción de un miembro de la policía municipal es inaceptable. Hablamos con la fiscal del distrito, hablamos con el jefe de la policía, y que caiga todo el peso de la ley sobre ese caso. No, nosotros vamos a dar seguimiento. El juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el lunes a las 6 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción a Ángel Ogando, el matador, debido a que su abogado alegó que no conocía el expediente. Yo espero que la justicia haga su trabajo y que sus 30 años se lo echen a él. Sin embargo, este tipo de sanciones no son suficientes, pues las debilidades en el sistema de seguridad ciudadana y la falta de entrenamiento de los agentes ha dejado un sinnúmero de casos de abusos y excesos cometidos por miembros de la fuerza pública, que finalmente son funcionarios poco educados y sin el debido entrenamiento, que intentan obedecer las órdenes de sus superiores a toda costa, aunque esto implique la vida de otra persona.